¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta! ¡Bombia al venta voy a botar, ¡Bombia al venta!